El amor propio, amor de nombre, pero odio de hecho. Hablando luego en primera persona, preguntó al verbo, ¿El Espíritu Santo puede infundirse a todos, a toda criatura? Respuesta, lo puede si toda criatura tiene estas propiedades. Pero, ¿sabes, esposa mía y paloma, dónde descansa mi espíritu e infunde sus dones y sus gracias? Renueva el alma que encuentra bien dispuesta y la conduce al conocimiento de mí. Por más que el alma haga, sólo puede penetrar mi conocimiento quien ha recibido este don. Pero, ¿sabes, oh hija del Padre Eterno y consustancial, qué es lo que prohíba de mí y de mi espíritu? El perverso amor propio, que me resulta tan odioso. Ven un poco, que te quiero mostrar, cómo el mundo está completamente sumergido y anegado en el amor propio. Verás que uno con el entendimiento y otro con la memoria. Otro con la voluntad y otro con toda la esencia del alma. Van sumergiéndose en este perverso amor propio que yo repruebo. Lo que más me desagrada es que se encuentre también en mis cristos y en mis esposas. En ellos no puede introducirse en lo externo, pero va penetrando en lo íntimo. Hay, mil veces hay del alma que vive tranquila con este amor propio, sobre todo cuando está en lo íntimo, porque aparece menos y hace mucho más daño que en lo externo. ¿Sabes lo diferente que es el interior del exterior? Lo mismo que las cosas creadas por mí para la criatura, lo son de la criatura que he creado para mí. Aquí permaneció un poco tranquila y luego dijo, Ah, si esto fuera entendido y penetrado como yo lo veo, haría, por así decirlo, experimentar el infierno. Oh, verbo, qué manchadas veo a las criaturas, ensuciadas por este abominable amor propio. Sobre todo si miro a tus cristos, veo radicado en ellos, en el exterior, y peor aún en el interior, este abominable amor propio. Para alimentarlo, y alimentarlo aún mejor, van buscando con medios humanos, o mejor, del demonio, no tus beneficios, sino los terrenos. ¿Y qué diré de tus esposas que veo tan llenas de amor propio hasta el punto de amarse más a sí mismas y su voluntad que a ti, esposo dulcísimo? El amor propio actúa en el alma como un gusanillo, que con su roer sutil y continuo, consume sus raíces. Y veo que todas las criaturas lo van alimentando más, y que lo hiciera mejor que una nodriza con el niño al pecho. Pero, ¿quién será tan fuerte que pueda quitar el tufo de las criaturas y una tal abominable suciedad de las almas? Lo hará el espíritu con su venida. ¿Y qué se pondrá a hacer en ellas? Se pondrá a purificar, antes que nada, a purificar los corazones de las criaturas. Estas, una vez purificado su corazón, serán capaces de exaltar en sí mismas al verbo que habían rebajado con el amor propio, haciendo la voluntad del demonio que va en contra del verbo. Con la misma palabra, amor, se le puede despreciar o exaltar. Y son muchos los caminos y los modos con los cuales ha sido sublimado y exaltado por tus elegidos, y con los cuales tú los has sublimado y exaltado a ellos. Oh Dios bueno, oh buen Dios, se le llama amor, pero es un odio perverso. Tu espíritu lo quitará, pero si no puede entrar en el alma que lo tiene adentro de sí, ¿cómo lo quitará? Ha de suplir la sangre que oculté y disponga aquella alma para que el Espíritu Santo pueda quitar el amor propio, de modo que no vuelva nunca más. Sublimavit corno Christi tui Has exaltado, oh eterno unigénito encarnado y humanado, verbo, a tu Espíritu Santo, exaltavit corno Christi tui. Exaltó el poder de tu ungido. Primera de Samuel 2, versículo 10 Y luego, el Espíritu te ha exaltado a ti, y tú lo has sublimado, y él te ha exaltado. ¿Y cómo te ha exaltado? Infundiéndose en tus elegidos. En efecto, infundiéndose en ellos. El Espíritu les hace realizar tus obras, oh verbo, y de este modo tú eres exaltado en ellos, como lo eres en ti mismo, porque se han convertido en ti mismo, por unión y participación, mediante la infusión del Espíritu. Más luego, por la obra de comunicación de tus Cristos y Dioses, el Espíritu es infundido en otros, y tú eres exaltado tanto, que a todos los haces Cristos, Dioses y verbos en ti. Ego dixi, di estis et fili excelsis ovnis. Yo he dicho, sois dioses, sois todos hijos del Altísimo. Juan 4, versículo 10, y 7, versículo 38 Ya no un solo Dios, sino mil dioses, un solo Dios en esencia y en tres personas, pero mil dioses por participación, por comunión y por unión.